Hola, mi nombre es Diego Medina y soy canterano guerrero. Soy originario de Torrenco, Aguila. Mi gusto por el fútbol comenzó desde muy chico. Mi papá me enseñó a practicarlo. Mis primeros partidos fueron aquí en el barrio, junto con mi hermano, mis primos y mis amigos. Después de eso, mi papá me llevó a la deportiva a unas visorías en la escuelita de Santos. Me quedé y ahí estuve desde los 6 hasta los 12 años y fue cuando pasé las fuerzas básicas. Mi recorrido por fuerzas básicas han sido de muy buenos momentos. Gracias a Dios me ha tocado disputar una final en cada categoría. Tenemos tres campeonatos, entonces yo lo tomaría como un proceso de mucha experiencia y mucho aprendizaje. Sí, sin duda es difícil. Así como existen momentos buenos también, existen momentos malos. El fútbol es de altas y bajas, entonces es cuestión de tener paciencia y saber cómo salir adelante. Han estado muchas personas en este camino, pero principalmente mis padres son los que siempre han estado al pendiente de mí, apoyándome y dándome los buenos consejos. La mejor parte de ser un canterano guerrero es que además de formarte como futbolista, ellos buscan formarte como persona, enseñándote los mejores valores y como dice el ADN del club, ganar sirviendo. Son momentos que tienes que aprovechar al máximo aprendiendo, apoyándote de los buenos consejos que te dan los jugadores de experiencia. Sin duda alguna que la convivencia es muy sana y muy divertida y los jugadores siempre están a disposición de nosotros los canteranos. El profesor nos da mucha confianza, nos comenta que por algo estamos aquí, que nadie nos ha regalado nada, que intentemos las cosas y que no tengamos miedo a equivocarnos. Los nervios siempre estuvieron, desde mi llegada al hotel de concentración, el poder ver desde mi cuarto a la deportiva, que es donde fue mi comienzo, al saltar a la cancha, dar inicio al partido, escuchar a la afición apoyar y más que nada ver a mi familia y a mi novia apoyándome, creo que es algo muy importante para mí. Creo que es una oportunidad que no se encuentran dos veces, queda en nosotros trabajar duro, dar el máximo, un extra si se puede, para poder estar a disposición del cuerpo teniente. Mi objetivo a corto plazo con Santos Laguna es debutar en primera división de Liga MX, sumar la mayor cantidad de minutos posibles. Si me toca trabajar en fuerzas básicas, también dar lo mejor de mí y seguir cosechando campeonatos en fuerzas básicas y en primera división. Y a largo plazo sería consolidarme aquí en el Santos Laguna. Mi proceso en selección nacional comenzó en la sub-16, después pasé a la sub-18 y en la actualidad estoy en la sub-20. Creo que estar en selecciones nacionales te ayuda a complementarte como jugador y como persona. El mejor momento que he vivido con selección mexicana creo que es mi primer llamado a selección. Creo que esa emoción de poder llegar a casa y contarles a mis papás esa experiencia es algo que es muy importante para mí, al igual que los viajes, que son cosas que jamás imaginé que iban a pasar. Sí, claro que sí, es un sueño que también tiene uno desde niño estar en selección mayor y poder representar a tu país a nivel mundial.